Aplausos Era angelical como el azar y corría y corría, buscando el horizonte se perdía, la quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, ni que fuera un mago, para contener la fuerza del río, y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció, pasaron los años y el arcano tiempo la alejo de mi, por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón, para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Aplausos 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 Aplausos